Hola, buenas tardes amigos de Fútbol Carrasco.com Como bien sabéis, en nuestra etapa sevillista... ...como parte del cuerpo técnico del Sevilla Atlético y del Sevilla C... ...hemos conocido a muchos entrenadores... ...uno de ellos es Termín Galeote... ...conocido aquí en la capital andaluza como el Arrigo Saki, Sevilla... ...hoy estamos con él porque nos va a presentar sus dos nuevas obras... ...que ha sacado al mercado, en donde pone... ...algunos de los conceptos futbolísticos suyos que noto... ...porque él tiene mucho y sabe mucho de juego. Pocos son los sueños que me quedan vivos, muchos los anzuelos que dejen mordidos... ...y ahora roen los huesos de este calavera, todos los ratones... Hola, buenas tardes amigos de Fútbol Carrasco.com El motivo de mi presencia ante ustedes es la publicación de dos obras... ...dedicadas al comportamiento de la línea defensiva de un equipo de fútbol... ...donde hemos intentado recopilar una idea de comportamiento de juego... ...que plasmamos en la cantera sevillita y que creemos que está dando mucho fruto... ...como tantos jugadores que están ahora mismo militando en primera división... ...y bueno, es una idea que trata de que entrenadores jóvenes y gente... ...que se dedique incluso al ámbito profesional puedan contrastar con sus vivencias... ...nosotros hemos intentado darle sentido a las nuestras... ...y nos han salido muchos apuntes, muchas notas y creíamos que era interesante... ...el sacarlo al mercado porque bueno, intentamos crecer... ...como no es de otra manera en la Secretaría Técnica de Sevilla Fútbol Club... ...y no es ningún secreto, yo creo que las ideas están ahí... ...y después están los entrenadores y el material humano... ...que es el que se tiene que encargar de plasmarla... ...y bueno, han salido dos obras que yo creo que le dan... ...un sentido a todo nuestro trabajo en un ámbito muy concreto... ...que es la línea defensiva, ¿no? Y bueno, nada más que despedirme de ustedes y saludar con un fuerte abrazo... ...a fútbolcarrajo.com, siempre en ayuda del deporte... ...y de la nueva publicación, muchas gracias. ¡Gracias! ...